A todos os han lavado el cerebro para este sistema Os dicen lo que tenéis que hacer Y lo hacéis sin preguntas, sin preguntas A todos os han lavado el cerebro para este sistema Os dicen lo que tenéis que hacer Y lo hacéis sin preguntas, sin preguntas A todos os han lavado el cerebro para este sistema Os dicen lo que tenéis que hacer Y lo hacéis sin preguntas, no questions You're all brainwashed to this system Te dicen lo que tienes que hacer Y lo hacéis sin preguntas, sin preguntas Humo en la distancia, persistencia Chispas de la existencia Matando todo y su radiación de camino Jodiendo la nación El cielo se ha vuelto rojo El reflejo de la sangre y la cremación Los políticos gritan paz Pero es guerra lo que buscan actos criminales Por el dinero que se llevaron Parte de todo esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video